En la región suroeste de China se está celebrando estos días la tercera exposición floral de la ciudad alta del río Yangtze donde los visitantes pueden disfrutar de un colorido espectáculo de luz y color gracias a la profusión de especies y variedades florales de la edición de este año. El evento que celebra este año su tercera edición se ha convertido ya en una cita indiscutible para turistas y residentes locales en esta época otoñal. Abundan las nuevas ideas y propuestas florales como el Pocket Garden o el Jardín de los Maestros contribuciones provenientes de varias ciudades chinas y que tienen como objetivo hacer más cómoda y agradable la vida en las ciudades. Es increíble sobre todo la exposición de horticultura. Este año el tamaño de la exposición es mayor que en años anteriores. Esperamos ser un ejemplo para que las personas promocionen y vivan una vida con más belleza. Tanto turistas como residentes locales pueden disfrutar de las actualizaciones de los diferentes eventos de la exposición a través de una aplicación en su teléfono móvil en la que también podrán conocer la abundante historia china en el ámbito de la jardinería y el cultivo de flores. La muestra permanecerá abierta al público hasta finales de octubre. CGTN en Español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!